Hola amiguitos, ¿cómo están? Vengan y visiten mi pequeña tiendita que tengo aquí en Moreno Valley, California. Tenemos muchas cositas, como ustedes pueden ver. Tenemos stones, tenemos efecto azúcar, tenemos pixie, tenemos estas hermosuras. Miren estas otras, estas otras. No puedo decir los nombres, pero ustedes están viendo las figuritas. Tenemos el sol y gel, el de construcción, liners, tenemos efecto azúcar, miren efecto azúcar, efecto espejo, tenemos foil, tenemos brochas. Tenemos infinidad de cositas, liners, liners, formas para las uñas. Tenemos gel, tenemos beads for the drills, tenemos brochas. Acá tenemos caviar para las decoraciones. Tenemos limas, limas de 80, de 100, de 240. Tenemos glitters, tenemos moñitos, muchos moñitos, foil. Tenemos stones de diferentes colores. Glue este, el ring stone glue. Tenemos press hands, tenemos stickers. Stickers de agua, stickers de estos. Tenemos brochas para makeup, pelucas. Bueno, tenemos infinidad de cosas. Gel painting, naturaleza muerta. Tenemos muchísimas cosas dulces. Por acá tenemos foil, tenemos glitters. Todo esto es para las uñas. Tenemos colecciones de glitters. Miren qué bonitas las colecciones de glitters. Y también tenemos colecciones de acrílico de colores, miren, con glitters y todo. Si están interesados, mándenme un mensajito. Estamos aquí en Moreno Valley. Tenemos el Dipping Powder. Miren, diferentes colores. Miren qué hermosura. Los tengo en especial estos a 4 dólares, miren. A 4 dólares. Y son de esta marca. Miren. A 4 dólares. También tengo el aceite. Aceite de esa misma marca para cutícula. Tenemos aquí las florecitas que se usan mucho de estas florecitas. Tenemos poligel. Tenemos diferentes efectos aquí. Los de estos para el monomer. Tenemos inclusivo monomer. También tenemos vasitos, miren. Vasitos aquí, diferentes figuras. Tenemos infinidad de cosas. Tenemos fajas. Fajas por acá. Fajas, miren. Fajas, ropa. Aquí tenemos fajas. Unas fajas bien, bien bonitas que te moldean el cuerpo. Así es que si están interesaditos, mándenme un mensajito para que visiten aquí mi tiendita en Moreno Valley. Miren, por acá tengo un montón de glitters. Que yo misma hago las mezclitas. Estos hago colecciones. Y aquí tengo las colecciones que hago, miren. Miren qué hermosas. Bueno, amiguitos. Si gustan venir a conocer mi tiendita y a ver todos los cositos que tengo, me pueden mandar un mensajito. L provincias un poco más las... Tomas.